Mi nombre es Marcelo Iñarra Eregui, soy el director de MarceloIñarra.com y fundador de Chaccha.com, la primera agencia digital orientada a organizaciones sociales en América Latina. Bueno, hoy quiero invitarlos a que participen en un corte en su trabajo, un corte para pensar, un corte para crear, un corte para imaginar. Los estoy invitando a que participen en el Fan Raising Break. Este evento es un evento realmente único porque es un experimento para poder juntar gente que quiere encontrar soluciones a sus problemas o encontrar nuevos caminos en sus programas de fan raising. Yo voy a estar hablando específicamente de lo que es el fan raising digital desde las últimas tendencias en redes sociales como Facebook, Twitter, Foursquare, hasta realmente las cosas que sabemos que funcionan muy bien y que no tienen un carácter tan experimental como el tema de email marketing o los modelos de click to call, por ejemplo. Vamos a estar participando, más allá de mi presentación voy a estar todo el día y lo innovador que tiene este evento es que vamos a poder en los cortes, en el almuerzo y en diferentes momentos del día conocernos y poder participar de un encuentro intensivo y personalizado. Así que los invito a que participen en el Fan Raising Break el 7 de octubre en Santiago de Chile. Creo que es una experiencia de poder brindar una capacitación de alto nivel manejándonos como estamos haciendo este video de una manera totalmente informal pero que a la vez presenta todo un tema de una seriedad y una serie de propuestas para poder hacer acciones innovadoras que tengan éxito en sus programas. Así que entren a la página y podrán registrarse y no perderse esta oportunidad única de un encuentro con colegas, un encuentro con especialistas de una manera personalizada. Así que nos vemos en Santiago de Chile el 7 de octubre. Muchas gracias.